Se que he prometido no buscarte Pero mírame, aquí estoy Aspiándome a escondidas por tu calle Sin nada en lo que fue nuestro rincón Sigue muy distante Son las tardes Cuando nos ansiamos el amor Los besos que nos dimos en el parque Y que desnuda nuestra habitación Y que no recuerdas a este perdedor Pero olvidame No sé cómo olvidarte No sé cuánto tiempo más podré vivir Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti No sé cuánto tiempo más podré vivir No sé cuánto tiempo más podré vivir Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti No sé cuánto tiempo más podré vivir No sé cuánto tiempo más podré vivir Gracias por ver el video